Quisiera darte el mundo entero La luna, el cielo, el sol y el mar Regalarte las estrellas En una caja de cristal Llevarte al espacio sideral Y volar como lo hace Superman Quisiera ser un superhéroe Y protegerte contra el mar Regalarte la vía láctea En un plato de cereal Llevarte al espacio sideral Y volar como lo hace Superman Me tienes tan debilitada Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal Tan fragil y tan real Me elevas al espacio sideral Tal como lo hace Superman Quisiera hacerte un gran poema Pisar el cielo de papel Tomar las nubes como crema Y volar como lo hace Superman Y volar como lo hace Superman Y volar como lo hace Superman Me siento tan normal, tan frágil, tan real Me elevas al espacio sin ira y me tienes tan enamorada Que todas mis fuerzas te me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal, tan frágil, tan real Me siento tan normal, tan frágil, tan real Me elevas al espacio sin ira y me tienes tan enamorada Tal como no lo haces siempre más Tal como no lo haces siempre más